Brasil, te amo. Te amo, Brasil. Te amo, Brasil. Me llame de cretino. Me llame de cretino. Brasil, te amo. Feliz Natal. Es muy linda la vida en Brasil. Es muy linda la vida en Brasil. Feliz Natal para todo el mundo. Feliz Natal para todo el mundo. Sube la escala, amores. Sube. Sube la escala. Feliz Natal para todo el mundo. Suscríbase. Ganamos la lotería. Paseamos por todo el mundo. Acompáñenos. Suscríbase. Todos los días un nuevo video. Suscríbase.